... El Felipe Godine fue escenario el sábado de la representación de Lola en Soledad... ...un montaje teatral de la turista GNP Producciones en clave... ...tragicómicas sobre la problemática de la transexualidad. La labor actoral de Rosario Lara como Soledad... ...y Grégora Cuña Paul como su hermana Lola fue extraordinaria. La obra que mereció el primer premio del Festival de Teatro LGTBI de Sevilla 2017... ...fue presentada al público por la concejala de Bienestar Social y Educación... ...Paqui Riñolo y el programador del teatro Juan Luis Ferrer. Lola en Soledad está basada en hechos reales y sorprendió a los espectadores... ...por la magistral interpretación de su dúo de protagonistas... ...y por la frescura y originalidad de un montaje que supo tocar... ...es del sentimiento y la complicidad una cuestión tan candente... ...como la de la transexualidad. Durante el espectáculo tanto Soledad como Lola... ...una de ellas mujer por nacimiento y la otra mujer por elección... ...denudan sus sentimientos ante el espectador... ...que no puede por menos que conmoverse con las peripecias... ...de esta singular pareja que al margen de sus inclinaciones sexuales... ...son todo corazón y emoción desbordada sobre el escenario... ...y que recibieron por ello el reconocimiento y el aplauso de los espectadores. ¡Gracias!